¿Cuál es el colmo del semáforo? Uno de ellos que no lo vean, una insólita encrucijada en el barrio Villa General Mitre, muy cerca de la cancha de argentinos. Semáforo y alumbrado público no pueden convivir, sobre todo después de que instalaron una columna que no deja ver las luces. Insólito. Durante 15 días, luz verde al ridículo en la esquina de Boyacá y Juan Agustín García. Pusieron un poste de luz, pero taparon el semáforo. Estaba el poste delante del semáforo y no se podía ver la señalización del semáforo, o sea que era algo bastante ineficiente. Al problema del doble poste que fue solucionado a media, se suma en esta esquina el de estas ramas de un plátano que tapa al semáforo central. Cristian, ¿hace cuánto que hiciste el reclamo por la poda de este árbol? Sí, mirá, lo hice en el año 2013. Y eso acá tenés el papel, ¿no? El reclamo. Y bueno, nunca nadie vino. Por la esquina, frente a la cancha de argentinos, pasan seis líneas de colectivo. Al poste que tapaba el semáforo lo sacaron ayer, luego de que el tema trascendiera en redes. Vos imaginate que los colectivos no ven el semáforo. Encima con la rama tampoco ven el semáforo. Y encima ponen un palo de luz que tapaba el semáforo. Me parece que no es lógico. Y bueno, a mí me parece que ayer lo vinieron a sacar. Así que bueno, espero que lo pongan en un lugar que sea más accesible y que el semáforo quede destapado, nada más. Los vecinos esperan que lleguen las anunciadas luces de LED con postes en esta oportunidad en el lugar indicado.